Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Antes que todo, recuerden suscribirse al canal, darle al botón rojo de suscribirse para que estén pendientes de todos los videos que subo aquí en el canal. Aquí les hablaré el día de hoy de un libro que acabo de leer y es 8 lugares que me recuerdan a ti de Alberto Villarreal. ¿Quién es Alberto Villarreal? Él es un booktuber mexicano, uno de mis favoritos. Desde que supo de la existencia de este libro lo quería comprar con muchas ansias. Y el país llegó en diciembre de parte de librería Cuesta. Este libro se los mostré en el book haul que hice aquí en el canal de la feria del libro. Y sí chicos, vamos a por la recena. Este libro trata de la historia de Santiago, un chico mexicano, un estudiante que dice que el amor es una pendejada. Lo dice literalmente así. Santiago no cree en el amor, piensa que está sobrevalorado. Y de repente llega una chica de Madrid llamada Valentina y se forma un amor a primera vista. Literal. Ellos se ven y él se enamora como al día, a los dos días, lo cual es un poco precipitado para mí, pero así es el libro. Entonces, ese chico se enamora profundamente de Valentina y ella tiene que regresar de repente a España por algún problemilla por ahí. Y él se siente totalmente devastado, ¿no? Come, dura semanas durmiendo. Nada más se dedica a ir a la universidad y no tiene ningún tipo de vida social porque siente que la vida se le destruyó por la partida de Madrid. Así que sus amigos juegan un papel muy importante en este libro porque lo orientan para que siga con su vida, para que siga adelante con esta y que Valentina sí se fue, que se quede por allá. Y si lo dicen, lo convencen de que ella se fue, fue por alguna razón, porque Valentina no le avisó en ningún momento que esta se iba. Ella le dice a él que podría ir a Madrid a buscarla, a Valentina, para preguntarle por qué se fue, que si no lo quería y bla, 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 bla. Y si entonces, gracias a que su amiga lo convenció, él va a Madrid para saber todas las respuestas. Así que más o menos por ahí va la onda del libro, no les quiero decir mucho, ¿por qué? Porque este libro consta con 199 páginas y es muy, muy poquito. Lo leí súper rápido, como en uno o dos días porque la historia es súper, súper rápida y tiene aproximadamente seis capítulos, creo, no recuerdo. Y me gustaba bastante, por ejemplo, del libro. Los inicios de capítulos son así, ese es el número seis, el plan perfecto, la mayoría eran frases. Y, por ejemplo, si ellos hablaban por WhatsApp, mostraban las conversaciones. No sé si puedan ver aquí, te veo mañana. Y déjenme ver a ese otro inicio de capítulo, una ciudad llamada Madrid. Y por lo que tengo entendido, como que a Alberto Villarreal le pasó lo parecido y por eso fue que se inspiró a hacer el libro. Y a pesar de que no es el mejor libro de romance que yo he leído, porque para mí fue una historia de vaciada cliché. Fue un amor a primera vista, de la noche a la mañana. Y siento que no se desarrolló muy bien ese cariño para que él se enamorara tanto de ella. Siento que debió de desarrollarse mejor los personajes del libro. Pero, en realidad está muy bien. Le di tres de cinco estrellas en Good Treats, porque esperaba más de este libro. A pesar de que fue bonito, así fue normal para mí. No creo ningún efecto. Por ejemplo, en este libro pasaron algunas cosas trágicas. Y no me hicieron sentir absolutamente nada. Ni amor, ni odio. Nada pasaban y yo como que, ok, pasó, next. Pues si no me, no siento que me llenó las expectativas que pensaba. Pero a pesar de esto hay algunas frases que sí me gustaron. Por ejemplo, vamos a buscar alguna. Todos tenemos miedo. Mi miedo no es más patético que el de ellos. Tampoco más importante. Todos tenemos derecho a tener miedo. Eso es lo que nos mantiene con vida. También hay otra que dice, Las estrellas no son de nadie. Sería absurdo ponerles nombre. Sería hacerlas pequeñas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el corazón? Arrancarlo del pecho y seguir nuestra vida como si nada hubiera pasado. Duele. Duele de verdad. En viajar, en conocer nuevas personas y experimentar con lo que te rodea. La felicidad está en no quedarse con las ganas. Esta frase sí que me gustó bastante. Como les dije, el libro vale la pena leerlo para poder juzgarlo. Pero en mi opinión no fue el mejor libro del mundo. A pesar de eso le tengo mucho cariño. Porque fue la primera novela de Alberto Villarreal. Que es un youtuber que amo y adoro. Y sí chicos, díganme en los comentarios si lo han leído. ¿Qué les parece la reseña? Si piensan leerlo en un futuro. Recuerden que no se tienen que llevar de mi opinión para juzgarlo. Deben leerlo ustedes para crear sus propios pensamientos sobre un libro. Recuerden que tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog. Que siempre soy pendiente de mi Instagram. Y que se pueden suscribir a mi canal en el botoncito rojo de aquí abajo. Que tienen que darle a la campanita para que les recuerde cada vez que vaya a subir un video. También si les gustó por favor suscríbanse otra vez como les dije. Compártanlo con sus amigos lectores. Y denle me gusta al video. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y ya se la próxima. Bye.